¿Cómo se propone la historia intelectual latinoamericana? El curso que se propone se titula Historia intelectual latinoamericana, modelos y problemas. El curso básicamente aborda una problemática bastante específica. Según normalmente se sostiene, los pensadores latinoamericanos no habrían hecho un aporte a la historia universal del pensamiento. Entonces la pregunta que eso va a abrir es ¿cómo volver entonces culturalmente significativos textos que no tendrían contenido dentro de sí su propio sentido? ¿Qué tipo de abordajes, qué tipo de problemáticas se los puede inscribir para tornar esos textos relevantes para el conocimiento de la historia intelectual latinoamericana? Básicamente la idea es entonces desarrollar las herramientas metodológicas y teóricas que nos permitan replantear las preguntas con las cuales se han tradicionalmente interrogado estos textos en la tradición de historia de ideas latinoamericanas. Y para eso entonces lo que vamos a hacer es apelar a los nuevos desarrollos teóricos en el campo de la historia intelectual que como seguramente muchos de ustedes sabrán ha sido uno de los campos más dinámicos en las últimas décadas que ha sido fuente de una renovación teórica. Bueno, un autor, John Pocock, habla de una revolución teórica que ha impactado incluso más allá de los confines estrictos de la disciplina histórica. Ha sido una fuente de renovación metodológica. Bueno, la idea es explorar esos nuevos marcos teóricos y ver cómo estos nos pueden ayudar a mirar desde otro lado a replantear los modos de abordar también la historia intelectual local. Entonces el curso básicamente va a constar de dos grandes módulos un módulo teórico donde vamos a analizar cuáles son los aportes respectivos de las distintas escuelas que hoy dominan en el campo de la historia intelectual y luego un segundo módulo que es el módulo histórico donde vamos a tratar de poner en juego esas herramientas conceptuales para el análisis concreto de los textos de los autores intelectuales latinoamericanos. Bueno, así que básicamente esa es la propuesta. Creo que va a ser un curso que les va a resultar de interés a todos aquellos, no solo historiadores o especialistas en historia, sino también a aquellos que les interesa la cultura latinoamericana en general, tanto en el campo de la literatura, la filosofía, etc. Así que bueno, espero que les interese la propuesta y se anote.